Cuando estuvimos ese día en el lugar, nos acompañó la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, los comunarios, la Asociación de Ganaderos del Valle Central, y eran ahí como aserraderos, aserraderos clandestinos. ¿Cómo cuántos han podido identificar? Mira, tú vas, caminas un trecho y ya hay un aserradero, caminas cinco cuadras y ya hay un aserradero. Y son tablones. Mira, hacíamos una fórmula simple con los compañeros, la regla de tres simple, y veíamos que ya hasta este tiempo se ha matado, yo voy a utilizar este término así, radical, 120 mil cedros aproximadamente. ¿120 mil cedros? Hasta la fecha. Estamos hablando de una superficie que es de 20 mil hectáreas, 120 mil cedros, por eso nosotros hablamos de un peligro de extinción que existe en nuestro municipio. Y mira, los únicos cedros que se han salvado, o bien porque son chuecos, o están sumamente delgados, o están podridos. Son cedros que para tener una vida han demorado 150 años, los comunes dicen hasta 200, hasta 250 años, porque tú abrazas uno de esos, es como necesitas cuatro personas para abrazar, para sentir el grosor del tronco del árbol. En los testimonios, en el video se ve como el transporte se hace una explotación a los animales, en este caso a los burros, para cargar, imagínate, largas distancias. Nosotros al retornar nomás del monte, teníamos que arañar las plantas, lo difícil que es salir del monte. Yo lo que de verdad pido a la población tarijeña, que tomemos conciencia de lo que tenemos. ¡Gracias!